Hey, que onda, soy Zekele y seguimos en esto que es Shining Force Lamentablemente tuve otro error y puse, jugué sin querer Y no se guardó, así que otra vez tuve que volver a tomar prestado el fondo de otro jugador No encontré el mismo jugador, este es otro jugador distinto Pero pues, como pueden ver, en resumen, salimos de la calle de las sirenas Y nos enfrentamos con otra horda de estos malos Y pues ya, los vencimos, pero ellos nos destruyeron un timón Un timone, timón y pumba No, ellos nos destruyeron un timón Y pues ya nos hicieron ir a la deriva Y aquí vemos como Mahato intenta persuadir al rey Y pues, no se deja porque Dark Soul es poderoso Y pues ya es todo Como es el mini resumen, lo más importantito que alcancé a ver Porque es el epílogo y te muestran un poco de historia Así que, pero En el siguiente, o sea, en este mismo video Va a salir, o sea, completo Ya cuando lleguemos, o sea, cuando seguimos jugando No sé por qué se borró, pero pues ni modo No quise poner toda la batalla porque se me hizo como que medio cansada O sea, en realidad no pasaba nada En una batalla muy rápida, como de 6 minutos Como para ponerla Pero bueno, así es que ahora sí Vamos a avanzar en esto que es Shining Force Y después de ese mini resumen Ahora dice los descendientes de los dragones sagrados Supongo que dice eso Draconía Ajá, ¿y luego? Mejor mago de Runevar Ajá En el conocimiento de estos Flash y sus amigos Van a la deriva Pasaron muchos días Miraron tierra Y chocaron contra una roca Se acabó Ahí murió Flash Hola, niña Estabas medio muerto antes Pero ahora parece estar bien Sí, te voy a estar Ok Ah, esa Karim ¿Quién es Karim? ¿Tú eres Karim? Ah, sí, ella es Karim Soy la jefa de Runevar No, no tenemos nada De ninguna pista Karim Karim y Karim Muy bien Su hermana Muy viejo, o sea, ok Sí O sea que su hermana es la nerd No Vamos a decirle que no Pero es un joven dios dragón Que huele para cuando Pero es muy cobarde Oh Mira aquí puros niños Es como una ciudad de niños Hola Sí Dioses dragones para siempre Oh mira Cuartel general Vamos a ver si se murió alguien No Parece que no Vamos a ver si alguien puede subir de nivel No Ok Mira aquí venden cosas Pero lo veremos después Ahorita lo que quiero es hablar con la niñita esa Oh mira Oh mira hay un güey Hola viejito ¿Tú qué me dices? Que venden a Blue Por eso les... Ok Blue es el dios dragón Hola Eh... Sí Yo soy Flash Ah ya veo Soy Light Un caballero de asalto No es el doctor Si fuimos aprendices del Dr. Crack En el que hizo la super bomba Al parecer este es como Zoro No se pierde O sea que él es un arquero Ok arquero Te voy a probar en mi siguiente batalla Y... Pues como es un arquero Es super bueno contra los voladores Ahora aquí también podemos sacar a... Hola Aquí podemos sacar a personajes Por aquí salimos ¿no? No por aquí no Crin Estate quieto Oh mira es un perro Hola perrito Hola niña Te pareces a Bulma Eh... He estado hablando con tu hermana Y he dicho que pues tú eres Muy acá de los libros Y que si sabes algo Pues quiero saber todo Todo es lo que quiero saber ¿Cómo puedes saberlo? O sea tiene super mega memoria Si quiero saber del dragón oscuro El libro de los secretos Hay un vínculo entre eso y el dragón oscuro Ok El libro contiene el hechizo que se utiliza para encerrar al dragón oscuro Muy bien Así que quien tenga el libro pueda romper el hechizo y liberar al... ¿Qué? Por tal motivo el libro está custodiado por la raza más poderosa de esta tierra Los dioses dragón de Dragonia Que solo queda uno Si quieres saber más deberías ir a Dragonia Ah y una cosa más Si al final das con el libro de los secretos Déjame ver que otras cosas dice ¿de acuerdo? Simón Yo te voy a enseñar Porque yo soy tu maestro ¿Quién supo enseñarte el segundo en tu vida pero el primero en amarte? Hola niño Vamos empuja esas piedritas Empuja, 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 empuja Ok Según tengo entendido No, 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 no No Este... Huir Si quiero huir A ver para aquí Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Aquí está Ajá Pegadito, pegadito Pegadito Aquí No Soy un genio para estas cosas Tiki, 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 tiki Una carta Hmm Pensé que iba a ser una super espada Y aquí hay un letrero El chico Ok Ahora debemos tener otra vez cuidado para irnos muy lejos Y empezar una batalla Y ya empecé la batalla Lo bueno es que podemos huir No en todas las batallas se puede huir Pero lo bueno es que no está así Ok, tú no Tú no Tú, niño Está muy Pero Qué Le calculaste el dragón ese de ahí Es un super dragón Y donde se lava la camisa Como río Oh, mira Aparte de los viejos dragones Solo quedan blue No es como un niño Y un cobarde Porque todos tienen Lo ocultan de Mira Una semilla medicinal Sí, sí Y aquí que hay Un bastón Sí, mira A ver Se me dio cuenta Que era una Una isla de puros niños Niñitos Niñitos, niñitos Niñitos, chiquitinques Bueno Todos supongo que tendríamos que ir a pelear ya de una vez ¿Nos la aventamos así? Pues nos la aventamos así, ¿no? Porque somos valientes y somos machos Para que no se haga tan largo No, 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 no No, no, no Vamos a quitar A Eamon Y vamos a poner a este último Que se unió a nosotros Lily Vamos a quitar a A Narchi Y vamos a poner a la princesita Henry Sí, es correcto El señor Kane Está en una misión muy importante En Dragonia Ok Kane fue el que El que mató al rey Domingo, domingo, domingo Domingo ¿Qué pasa, domingo? Estás muy asustado Pues sí, es Kane El que mató al papá de la May Pero no se preocupen Vamos a vencerlos Porque somos gente muy poderosa Y preparada Ni siquiera se contra ¿Contra qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué son? Artillería Un mago maestro Y el Dullahan, ¿no? Sí, la artillería Vamos, Arturo Vamos, Arturo Muere La poderosa Hacha de magma Tú vete conmigo, domingo Creo que esta batalla Va a ser rápida Así que va a ser Un video cortito Espero Porque le A veces digo Que va a ser Un video cortito Y se me pasa De lanza Como de Media hora Y así Por eso Aquí en corto Lo bueno es que Pea ya tiene buena defensa Y si uno mira Aquí está Chris Chris que le hace el paro Vamos a equipar la otra La jabalina Y vamos a atacar Sí, Arturo Es de mis favoritos Por eso le puse Una de corta distancia Y otra de larga distancia Y aparte recuerden Que tiene magia Aquí no es tan importante Usar la magia O sea Si usas mucho La magia No Este no te No aumenta pues O sea Si aumentas mucho Tu poder de fuego No aumenta A poder de fuego 2 Solo cuando subes de nivel Aumenta por el nivel No sé si me de entender O sea Usar mucho El fuego No va a ser Que suba nivel 2 Lo que va a ser Que suba nivel 2 Es que llegues al Tú El nivel del personaje El nivel del personaje Llegué a 8 Y automáticamente sube O sea No tienes que usar Mucho esa técnica Solo que con los magos Lo utilizamos mucho Pues porque es lo único Que tienen O sea No sirven para nada Más que para eso Para la próxima Si miro que es una batalla Así en terreno corto O sea Que no tengamos Que avanzar mucho Voy a poner puros Puros magos Porque avanzan despacito Pero pues En terreno corto Si pueden hacer Un Una ventaja No, no Para allá Ernesto Para allá Vamos mi Arturo Vamos a hacer Que vengan para acá Corre, corre, corre Corre Es el Hemipopeye O sea Todavía que caminan lentos Ahorita que lleguen a la montaña Van a caminar Todavía más lentos A ver si me saca de onda Que nomás me quiten tan poquito Así como que Ah Un Un Quiro y ya Y Sobre todo un mago maestro Ahora sí ¿En qué estábamos? Ah No sé Pero vamos a seguir jugando Es que ahorita vinieron Y me hablan Mifra Que me sacaron de onda Ya no sé De qué estaba hablando Hijo de su madre Lo bueno es que el artillerero No le afecta tanto A los caballeros Y este no avanza nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué aparecen tantos? ¿Era por el Por el tiempo? ¿Por los turnos? Pues no sé Pero ya tenemos Mayor Atat Tenemos mayor aventura Vamos a probar La fuerza de estos Golems ¿Son golems? Sí, de estos golems Muere golem Pues como era Esperarse de un golem Tiene bastante buena defensa Vamos a probar Estos lombrices Muérete Ah, es un gusano Pero los golems Sí tienen mucha defensa Deben avanzar poquito Aquí están Listos Para un ataque especial De Gord Sí, tienen bastante defensa Y deben tener mucho ataque Pero se deben de mover poquito Como Gord Más o menos O como la Chris No deben ser tan rápidos En esencia, ¿no? Digo, en esencia Y salieron muchos magos maestros Pero afortunadamente Estamos en una buena posición Ahora, tenemos la ventaja Órale, güey Granizo mortal ¿A ustedes nunca les ha asustado el granizo? O sea, que van por la calle Y les toca el granizo Ah, bueno Pobre, ya murió It's super perfect A mí sí, una vez La primera vez que Me topó el granizo Y sí me saqué de onda Pensé que era nieve Y salía A, pues A hacer Cosas de nieve, ¿no? Como P, 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 P Pues mata a este Sale a hacer este Somercitos de nieve Y cosas así Y nada Que dolía Dolía la nieve Y me di cuenta Que era Granizo Pero bueno También estaba chico Tenía como unos Cinco años Ok Dulaham Tiene más defensa Que los golems Ok, esperamos no morir No mueras No mueras No mueras Por favor No mueras No mueras Muere Vámole Mi Ernesto Mi Ernesto Se le hizo muchas cosas Ay, güey ¿Hasta dónde llegó la cura? Ya mataron a Bálvaro Y ahora sí 19 puntos Ese Dulaham Esa es como una armadura embrujada Como a los hermanos Elric Tiene un bazucón Tiene un bazucón Chingue su madre Ya mataron al silo Ah, no Lo bueno es que el gusano Quita poquito No 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 Te dije que no te murieras Vinci Henry Siempre la meto y nunca hace nada Vamos a ver que tan fuerte es el golem ahora Para acabarla No me quita nada Esto fue una emboscada Me engañan ¿En serio? O sea que si no seguimos Te voy a matar Este es un sumo sacerdote Se todavía es más cabrón que el otro Vamos a matar a los magos Que son los que Nos están causando más problemas Y parece que entre más sigamos peleando Más enemigos van a salir Vamos a ver cuánto le afecta la magia Pues le quito más que un ataque físico Y vamos a huir un poco Ok Pobre pit Pues El golem es fuerte Pero no tanto Y cogimos Es lento Así es que no No afecta tanto ¡Tum! Los gusanos quitan Oh, lo durmió No sabía que podían dormir Un ataque feroz Y le quitó solo un punto Para que vean Vean la diferencia de niveles Matas a lombriz Pequeña Cris Siento que hasta Cris Siento que es una curandera Es más poderosa que la Henry Siento que es una hechicera Supuestamente muy acá Entrenada por los Por los dioses Y Tengo tiempo Pasé en manarina Y todo el rollo Y no le veo nada Es más fuerte este Domingo aguanta Una fuerte Domingo Y eso que acaba De nacer de un huevo Es sacerdote Bien la ¡Tutututututututum! Le quitó Acabó con la vida De un solo golpe Hijo de la No importa Flash puede aguantar Muchos golpes Muchos 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 golpes Pobre Ernesto Ahora sí Mata al sumo sacerdote Bueno al menos El sacerdote Se va a querer curar A sí mismo Y ya Ya no va a curar A los demás Desde aquí Le podemos dar Bien Esto está Haciendo De mucha utilidad Vamos a acabar Con esta batalla A canijo Bueno No, no, no Vamos a acabar Con esta batalla De una vez Si hubiera sido De mi máximo Poder O sea La imagen Ya Se acabó Lo que me gusta Los fuertes Se siguen haciendo Más fuerte Y los débiles Se siguen quedando Rezagados Vamos Vamos Chris Aguanta Lo que le tengo miedo Es una ráfaga De golpes Ahí Que vuelva a pegar Eso me da miedo Ok ¿A quién curo? Pues a ti Ven Chris Sube más de nivel Que No Ernesto No No Ernesto Aguanto 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 ¿Qué es aquí para llamar la atención? Ya pey, tú has hecho demasiado Mátalo Chris Bien Chris, eres super maestra Y se me olvidó el tontax Y tenía medicinas pero... Bien, un contragolpe Se acabaron los turnos Y el poderoso Arthur te vencerá ¡Lanza de la justicia! Y se acabó De hecho, el diseño En la versión antiguo me gustaba más que eso Se miraba como que muy brillosa, muy bonita Pero entonces se miraba como que una armadura casatánica y todo el pedo Flash, los enemigos han sido derrotados Sin embargo, Runefaz estará en Dragonia buscando el libro ¡Sí, yo sé! ¡Ah, mira! ¡Sí, sí, lo sé! ¡Si ese libro existe, no podemos permitir que Runefaz lo coja! Ya llegamos a Dragonia Pero pues hasta aquí vamos a dejar este video Vamos a dejar aquí y ya veremos en el siguiente video lo que pasa en Dragonia Y nos enfrentaremos a Kain Uy, nos enfrentaremos a Kain Supongo Pues dijeron que Kain está en Dragona, ¿no? Pues tenemos que enfrentar a Kain Así que espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Dejen like, comenten Y al ratos ¡Suscríbete!